Música Afortunadamente, la hospitalidad, amabilidad y alegría heredada de mi cultura dominicana me facilita ser agradable al momento de comunicarme con los clientes y mis compañeros en mi entorno laboral. Definitivamente los hispanamericanos tenemos una manera diferente de comunicarnos. Los salvadoreños utilizamos muchas expresiones corporales y faciales para transmitir de manera más directa y clara nuestros mensajes. Esta apertura en la comunicación y lenguaje dinámico nos permite un intercambio fluido de ideas, procesos y estrategias con nuestros clientes internos y también con nuestros equipos. Música Música